¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme esta noche, ya veinte de julio de dos mil veinte, lunes, y bueno, este, pues han pasado muchas cosas, este fin de semana estuvo movidito, y le platico antes, ¿Se acuerda usted de unas, lo subimos ahí a las redes sociales, una demostración de fuerza que hizo un grupo ahí de el cártel Jalisco Nueva Generación, salían con sus metralletas y en pues carros hechizos, o más bien este, adaptados, bueno, hoy el secretario de Defensa Nacional en la mañanera ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló, fíjense, de este este grupo élite, le llaman, de este cártel Jalisco Nueva Generación que comanda Rubén Oseguera, el Mencho, y ¿Se acuerda que decían ahí, este, Mencho, el Mencho? Sucede que era cumpleaños del Mencho ese día que lo publicaron coincidentemente, y bueno, sobre eso habló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que los videos que circularon este fin de semana son de un grupo élite, dice, de este, de este cártel, pero que obviamente no tienen la fuerza, dijéramos, de un ejército, como se le quiso comparar, que fue formado hace un año, y que dirige Juan Carlos González, alias el 03, dice, y bueno, el objetivo, dice el general, era lanzar una amenaza contra su contraparte, ¿no? Su contrincante, que es el cártel Santa Rosa de Lima, que es este José Antonio Yepes, el Marro, ¿no? Está entre el Marro y el y el Mencho, se están disputando el territorio, este, y bueno, eso es lo que dio a conocer, pero lo importante aquí dice que en los, en dos videos, porque además fueron dos videos, quieren mostrar a este grupo élite del del cártel Jalisco Nueva Generación con mayor movilidad, protección blindada, poder, volumen de fuego y adiestramiento militar, sin embargo, dice, se trata de unidad comerciales con blindaje artesanal, eso ya sabía, este, pues se aprecia, ¿no? Que están, son hechizos los, los carros que tienen ahí, pero sí está bastante fuerte el, el grupo, este, va a ver usted todo lo que tenían, son diecinueve vehículos, dice, con características comerciales y adaptados, de los cuales doce tienen blindaje artesanal y siete con ajustes para montar armamento, setenta y cinco personas con armas que van desde barret calibre cincuenta hasta files, dice, de asalto, a ver qué tipo de arma es esta, este, y bueno, lo que se están disputando obviamente es Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, este, este territorio para el control de las drogas, y bueno, este, prácticamente lo minimizaron o algo, pero pues, sí se ve, sí se ve gacho, ¿no? Sí se ve fuerte y poderosos estos, estas personas. Bueno, otra cosa, fíjese que ya están saliendo ahora más vacunas, ¿no? Ya todo mundo está sacando sus vacunas con una experimentación, ellos dicen seguro, pero como que todavía no lo han probado así de manera masiva, y son varias, fíjese, en Londres, este, la Universidad de Oxford, ya está, ya, ya está experimentando una vacuna, dice, versión experimental contra el coronavirus, dice, provocó, dice, una respuesta en el sistema inmunológico de cientos de personas que participaron en el ensayo. La que desarrolla, dice, que es segura y entrena al sistema inmunológico según los primeros hallazgos. Sin embargo, no hay una sola vacuna. También los chinos, este, tienen apoyado por una empresa que se llama CanSino Biologic en Wuhan, China, ahí donde empezó todo el relajo, este, dice, provocó una fuerte reacción de anticuerpos en otro ensayo en la mayoría de los aproximadamente 500 participantes según The Lancet, son revistas científicas. En las dos hay efectos adversos, fiebre, fatiga, dolor en la zona de la vacuna, pero en ninguno, dice, se registró algún efecto adverso grave. Y bueno, van a van a comprar más vacunas, ya está también en esta fase experimental las de AstraZeneca, que eran, se supone, las más, aquí ya parece una guerra mediática, más bien, ¿no? Quién saca la primera vacuna y cómo, y cómo las venden, ¿no? Por ejemplo, ya la Gran Bretaña dijo que con AstraZeneca ya firmó un convenio de 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus y que está probando esta universidad de Oxford, la que le decía yo. Y la vacuna china que va a llegar a Brasil, creo que ya está en Brasil, y va a hacer pruebas ahí con la población, principalmente con el, con el equipo médico, con los, con los médicos, las enfermeras, va a ser aplicadas a nueve mil voluntarios, todos los que están en el primer frente, trabajadores de la salud, con ellos van a, los chinos van a experimentar con su vacuna, esa se llama CoronaVac, la vacuna desarrollada por el laboratorio chino, y va a ser testada, de esas les van a hacer pruebas, hoy mismo, dice, en Brasil, y durante tres meses, pretende llegar a un total de nueve mil profesionales de la salud, aunque algunos sin saberlo van a recibir placebo, dice. Bueno, y hablan de los costos, obviamente, pero, pues, ya, los países que tienen dinero, ya se están, este, preparando para menos empezar a, a probar estas vacunas, pues, con la misma población, porque no va a quedar de otra. Bueno, le platico, ¿qué otra cosa le platico? Fíjese que un juez ya rechazó quitar impuestos, ya ve que vamos a pagar impuestos por todos los servicios digitales que tienen, compras en línea, si mandan a traer cosas en Amazon, Mercado Libre, si ve usted Netflix, también va a haber un impuesto, el IVA, les van a cobrar el IVA, y por supuesto nos los van a trasladar a nosotros, ¿verdad? No lo va a pagar la empresa. Este, y también con esto de ir, 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 ya se me trabó, Airbnb, que es estos alojamientos, pues, caseros, aparentemente, ¿no? Este, más familiares, más, más, este, cálidos que un hotel, que la habitación fría de un hotel, bueno, ellos, los de Airbnb, se ampararon, y pues el juez les dijo, no, no procede, porque esto es parte de las reformas que hizo en materia de sendearía el Congreso de la Unión, y este, y es más, les dijo, tienen seis meses para que las plataformas que tienen se preparen para este nuevo proceso de cobrar impuestos. Entonces, antes se escogía uno, si iba uno a un paseo o algo, pues, habitaciones disponibles en las casas, estas que se anuncian por estas plataformas de Airbnb, este, porque salía más barato, este, y bueno, pues yo creo que ya no va a salir tan barato, y bueno, también los hoteleros habían dicho que era una competencia desleal, porque no pagaban impuestos, efectivamente. Entonces, ya les dijeron, tienen que, no, no procede el amparo, y van a tener que pagar, este, y cobrar una, cobrar esta, este, el impuesto, el IVA del 16%, y pues nosotros los vamos a tener que pagar. Pues así las cosas, que no iban a haber más impuestos, pues estos sí son impuestos para toda la cuestión digital, que además ocurren en la mayoría de los países. Nada más México era uno de los que no, no cobraban, este, impuestos. Bueno, entremos de lleno al reporte nacional, ¿cómo vamos? Hoy reportó la Secretaría de Salud Federal, 301 muertes más que ayer, suman ya 39,485 defunciones, y 4,483 casos más que ayer, sumando un total acumulado de 349,396 casos. Fíjese que sí es cierto, este es el primer día que hubieron menos decesos y menos casos. Yo les decía yo, mientras estemos en 6,000, 7,000, esto sigue, pero esto no quiere decir que ya va a empezar a bajar. Ahorita hubieron menos, pero mañana puede repuntar otra vez a 5, el chiste es que, bueno, lo explicó el doctor Gatell, hay que llegar al punto cero, que dicen, o sea, imagino que la cima del pico, este inventado pico, y que sea consistente que vayan bajando, cuando ya vaya menos tanto, ahí vamos a hacer, o sea, todavía estamos en la pandemia, este, que va muy lenta, eso sí, lo dijo, va muy lenta, es decir, la gente no se está contagiando tan, tan rápido, pero pues todavía está el problema. Y ya ve que hace sus estimaciones, sumándolos confirmados con los sospechosos, y ahí ellos estiman que ya hay un, hay 46,000, perdón, hay 387,000 casos estimados y habrían 41,324 defunciones. No, perdón, estoy mal con este dato, ahorita se los, se los reitero, ya me hice bolas con esto. Creo que son 300, ah no, sí, los estimados son 387,000, sí, son casi treinta y tantos mil, este, más en, en los casos confirmados que con los casos estimados. Y bueno, recordarles que a partir de agosto, el primero de agosto, ya se termina el decreto, se acuerda que el 23 de abril el presidente de la república publicó en el diario oficial de la federación un decreto por las medidas de austeridad y por la emergencia sanitaria, y ahí les dijo a la burocracia estatal que habría que regresar desde el 23 de abril al primero de agosto. Nada más que el primero de agosto, pues es sábado, seguramente si regresa toda la burocracia, toda, federal, estatal, este, municipal, será a partir del 3 de agosto, que ya expira el decreto, y pues hay que, hay que reintegrarse a, a sus labores, y ahora lo que van a planear es las medidas de protección para la gente que está en vulnerabilidad, de hecho le preguntaron a, al doctor Gatelli, así como que medio enredado, pero, pues tendrán que regresar, porque era como todo el plazo para cuidar a la población vulnerable, de hecho la idea era que fuera hasta agosto, cuando regresara la población vulnerable burócrata, este, y que se turnaran los que no tienen ninguna comorbilidad, hubieran guardias, se trabajara la mitad de las oficinas, etcétera, era también para no gastar tanto, este, pues suponemos nosotros que en luz, en agua, en impuestos, o en la cuestión operativa que, propia de una oficina, y bueno, en agosto, pues ya veremos cómo, cómo nos va aquí en, en, en el estado. ¿Cómo estamos a nivel estatal? Bueno, el reporte de la Secretaría de Salud, habla de que hoy hubieron 38 casos nuevos, y cinco decesos en las últimas horas, y para ellos ya se acumula cuatro mil novecientos ochenta casos de COVID, y trescientos noventa y nueve defunciones, en lo que va de la pandemia. ¿Dónde están estos casos? Tuxta Gutiérrez catorce, Tapachula doce, Ocozocoautla y San Cristóbal de las Casas dos cada uno, y con uno, Bochil, Chiapa de Corzo, Sintalapa, Frontera Comalapa, Huixla, Mezcalapa, Motocintla, y Pijijiapa. Estas cinco personas que fallecieron, se trata de una señora de cincuenta y un años de edad, de Tuxta Gutiérrez, tenía diabetes e hipertensión, un señor de sesenta y tres años, de Tapachula, que tenía diabetes e hipertensión, otra señora de sesenta y ocho años, de aquí de Tuxta Gutiérrez, sin ninguna comorbilidad, un señor de setenta y ocho años, de su Chiapa, también sin ninguna enfermedad adicional, y un señor de ochenta y dos años, de Chiapa de Corzo, que tenía antecedentes de hipertensión. ¿Cuánto dice entonces ya salud federal sobre los casos de Chiapas en cuanto al COVID? Bueno, ellos ya reportan cinco mil cuatrocientos sesenta y seis casos confirmados, treinta y cuatro más que ayer, por primera vez, esto estuvo más bajo que el reporte de Chiapas, de salud estatal, y ochocientos setenta fallecimientos, siete más que ayer. Sí ha bajado notablemente confirmados, volvemos a reiterar, confirmados, a los que le hicieron la prueba, etcétera, este, que ha habido menos casos, o han reportado menos casos, ¿no? Tanto salud de Chiapas como salud federal. ¿Y cuántos recuperados hay? Son tres mil doscientos setenta y ocho personas que se han recuperado, ya hablamos casi de un setenta por ciento de personas que ya salieron de esta. Los invito a que vean una plática que tuvimos con el señor Sergio López, es una persona que tuvo COVID, atleta, o sea, atleta, este, muy sano el señor, se enfermó, estuvo diez días con tratamiento, luego se le complicó algo ahí, lo internaron en el Issste, estuvo veintiún días, casi lo intuban, afortunadamente salió, salió del cuadro y hoy está en su casa, pues ya recuperándose, pero sí quedan dañados de, sobre todo del, pues del pulmón, ¿no? Que es a donde, a donde pega la enfermedad. Bueno, ¿qué le platico? Y bueno, aquí de una vez aprovecho yo, pues para, un médico, fíjese, publicamos nosotros en, en las, en mis redes sociales, un servicio social donde estaban pidiendo, este, plasma para, para un médico que estaba internado aquí en el, en el Seguro Social, el 5 de mayo, el doctor Raúl Cancino Hernández, este, y sucede que, que pues, como a los veinte minutos, media hora, me avisaron de que, lamentablemente falleció, y pues es la, es el personal de salud, de, que estuvo en una clínica COVID, y que lamentablemente, pues, perdieron la batalla en esta, en esta pandemia. Pero bueno, vamos a ver, este, a su familia, pues, un abrazo también, y a todos los médicos que han, este, enfermado o fallecido por, por esta situación, pero bueno, hay que, este, hay que apoyarlos mucho también a ellos. Bueno, ¿qué le comento? Le voy a comentar este fin de semana. Ayer es, fue una locura las redes sociales, pues, un accidente donde estuvo involucrado el director del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y bueno, dos versiones han circulado, obviamente, la oficial, que es de la Fiscalía General del Estado, y la que da la esposa de, de, la persona fallecida, del maestro fallecido, Mariano Champo Teco, y es que en el, en las primeras versiones, es que iba, este, el delegado, el director del, del Seguro Social, hacia el aeropuerto, había tenido una gira de trabajo aquí cuando vino López Gatell, este, iba hacia el aeropuerto, y el maestro venía de su Chiapa, había ido a visitar a sus, a sus familiares, el, el, el profesor Mariano Champo, y pues, se encontraron, ¿no? Esa es, esa es la versión. ¿Qué versiones? Ahorita les comento. La, según la Fiscalía del Estado, pues ya abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, pero lo que comentan en, comentó el fiscal general, este, Jorge Llaven, es que el diecinueve, dice, de julio, en el libramiento sur de Tuxta Gutiérrez, tramos su Chiapa aeropuerto, donde perdió la vida del maestro Champo, este, dice que de acuerdo, acuerdo, acuerdo con esta carpeta de investigación, un vehículo marca Chevrolet, tipo BIT, de color blanco, conducido por, por el maestro Champo, de dirección de Poniente Oriente, a una velocidad mayor, a la que manejaba a exceso de velocidad, a la que le permitiera tener el control físico de la unidad, dice, invadió carril contrario, lo que provocó que se impactara con el vehículo marca Chevrolet, tipo Silverado, donde iba el director del IMSS, de color blanco, que circulaba de Oriente a Poniente, que se salió de la carpeta asfáltica y cayó en un barranco, resultando lesionados el conductor, José Brandi Gómez Hernández, y el copiloto de la unidad, Sué Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Sociales, quienes viajaban en la unidad. Ahí, lamentablemente, Mariano Champoteco, maestro ahí en Suchiapa, perdió la vida en el trayecto del hospital, dice, a bordo de la ambulancia de protección civil, a consecuencia de traumatismo cráneo encefálico. Pero hoy fue velado también el maestro Mariano Champo, ahí en Suchiapa, y bueno, su esposa, Marisol Gallegos, comentó que pues exige justicia, porque se quedaron huérfanos, dice, dos menores de edad, y él era el único sustento de su hogar, y bueno, responsabiliza al otro carro, ella dice que fue alcanzado el carro de su esposo, y que así lo, que le dio por atrás el golpe, y que había ido a visitar a su familia, ahí en Suchiapa, y al regresar, pues se ocurrió este trágico accidente, negó que fuera en estado de ebriedad, porque muchos habían comentado eso, dijo, pido y exijo justicia para mi esposo y para mis hijos, que no haya impunidad, ahora le echan la culpa a mi esposo, dice, en ningún momento nos han apoyado, pido justicia para mi esposo Mariano, y que esto no quede impune, dijo la la viuda con sus dos niños, ahí durante el velorio. Pues vamos a ver cómo la carpeta de investigación que que arroja, y vamos a ver, porque el que lo que hay que tener muy claro, es que no venía manejando el director del IMSS, venía su chofer, este señor Brandy, este que por cierto de él no reportan, reportan de un colaborador de del director del IMSS, que tuvieron fracturas, tuvo fracturas en las costillas, este el director del IMSS tuvo de de su mano, de los dedos, o algo en su mano, en su muñeca, este, pero nadie dice cómo, qué le pasó, o nadie ha investigado qué le pasó al señor José Brandy Gómez Hernández, que era el que venía manejando, este, rumbo al aeropuerto. Bueno, así las cosas, vamos a ver qué, qué, este, qué dice la fiscalía. Bueno, y fíjese usted qué cosas, están buscando al niño Dylan, se acuerda de aquel caso del niño este de dos años, que fue, este, pues robado prácticamente por otra menor, este, que lo jala de la manita y todo, y se lo lleva, según las cámaras de, de vigilancia que hay ahí en el mercado de San Cristóbal, y bueno, están buscándolo al, están buscando al menor, y pues llegaron con un, un grupo ahí de trata de personas, fíjese, son, hay tres mujeres que están detenidas, y rescataron ahí a veintitrés menores de edad, o sea, niños, niñas, y detenidas estas tres mujeres. ¿Sabe quién estaba ahí? Esto fue por un cateo, hicieron un cateo, este, en el barrio Tlaxcala de San Cristóbal de las Casas, se rescatan a los veintitrés menores, entre ellos tres lactantes de tres meses, doce meses y veinte meses de edad, y los demás de entre dos y quince años. ¿Qué, por qué los robaban a los niños? Eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad, mediante violencia física y psicológica. Dice que mismos que mediante observación clínica de médicos especialistas, los niños estaban desnutridos, en condiciones precarias, vulnerables, y en riesgo, mucho riesgo, seguramente. Ahí está también en mis redes sociales, que a quienes detuvieron una mujer de nombre Maribel o María N, María Hortensia N y Juana N, de quienes se logró establecer su participación en el hecho que la ley califica como delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados, ¿sí? Los niños estaban en esa casa, ahí todos hacinados, estaban en este, y unas fotos ahí donde están comiendo, este, y bueno, ya fueron llevados a los menores al DIF, ahí para que sean atendidos, este, pero qué casos, no encontraron ahí a Dylan, pero es la punta del iceberg, hay otras versiones que indican que probablemente ahí está la niña que se llevó a Dylan, esto no lo consigna la fiscalía a través de su boletín, de su comunicado, pero este, ha trascendido que ahí podía ser la punta del iceberg de algo que va a ser horroroso seguramente, y lo que se está dando, como estos robos de niños que están dando y aparecen en Chihuahua, aparecen en Tlaxcala, aparecen en la Ciudad de México, de estas bandas, porque las señoras seguramente traen a alguien atrás, algún grupo, este, algunos, algunas personas atrás, para que se estén dedicando a eso, ellas son las proveedoras, dijéramos, o las que cuidan, como los secuestros, ¿no? Son las mujeres, todas las mujeres que agarran cuando hay un secuestro, es las que las alimentan, los atienden a los secuestrados. Un poco, un poco esto, porque también se ven ellas, este, de origen humilde, este, y bueno, ojalá que lleguen a las últimas consecuencias, porque esto no puede estar pasando este robo de, de infantes. Bueno, ¿qué le platico en otras cosas? Fíjense que ya emitieron una declaratoria de emergencia, ¿se acuerda del tornado del, cuando fue? El quince de julio, ahí en las, en las colonias, Paulino Aguilada, Arroyo Blanco, Amplación, también Paulino, toda esta zona que fueron más de ciento y pico de casas, este, que afectadas, bueno, pues ya, ya se emitió, ya la Coordinación Nacional de Protección Civil, y se emitió una declaratoria de emergencia para Tuxta Gutiérrez, por la ocurrencia de estos fenómenos naturales perturbadores de tornado y vientos fuertes, ocurridos el quince de julio. Se van a activar los, los, ¿para qué los hacen de, emiten declaratoria de emergencia? Para que se activen los recursos del Fonden, el Fondo para la Atención de, de, de desastres, es, este, y bueno, se supone que van a contar recursos las autoridades para atender las necesidades alimenticias de abrigo o incluso hasta de reconstrucción, si así lo determinan, para todas estas familias afectadas. Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Se acuerda que en, también el fin de semana el presidente había dicho que ya el control de las aduanas, pues iba a estar a cargo de los militares porque es una corrupción y es, está metido hasta el crimen organizado ahí, pues, se va a meter hasta el fondo y pues ya amaneció también acá en, en la aduana y los puertos fronterizos de aquí de Chiapas, estamos hablando de Suchiate, este, toda esta zona de, de la frontera, pues ya hay presencia de la Secretaría de Marina, de los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, este, sin embargo, también hay reclamos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a, pues, a los derechos humanos, donde señalan que, pues, es una transgresión, dice, a las garantías constitucionales, porque el gobierno, dice, le otorga a las fuerzas militares un poder ilimitado para controlar todo México con el pretexto de acabar con la corrupción. La verdad tienen razón, mire, ahora sí que pobres soldados, entre que están ahí en Quintana Roo sacando sargazo, construyendo el Tren Maya, construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, este, ¿qué más hacen? Esto ahora, ¿no? Ahora que cuiden los, las aduanas y los puentes fronterizos de, del país, pues ya los tienen como en muchas actividades a los, y bueno, metidos en lo de la Guardia Nacional, ya los tienen metidos en, como si no hubiera más autoridad, digo, es la única institución que goza de, menos desprestigiada del, del, del país, este, pero la verdad es que ya darles tantas, tantas actividades, bueno, están resguardando los hospitales, están, este, cuidando que no se roben las medicinas, digo, ya no, ya es demasiada, eh, presencia, se está militarizando este país, este, y pues esto termina en violaciones a los derechos humanos, abusos, etcétera, no, no se puede echar mano de todo, como si fueran todólogos, ¿no? Este, los militares, pero bueno, el caso es que aquí ya, este, están los, los marinos y el, y el ejército cuidando los puertos fronterizos entre México y Guatemala, eh, y bueno, vamos a ver qué, en qué queda todo este, este asunto. Y bueno, ¿qué le, qué le platico, eh, finalmente? Fíjese que la Fiscalía General de la República me llamó mucho la atención, no es mucha la cantidad de droga que decomisó, o sea, un tractocamión transportaba droga, ¿no? Iba por el tramo carretero San Cristóbal Comitán, obviamente les dieron el pitazo, aquí la FGR puro pitazo, eh, si no les dan el pitazo, no agarran nada, este, les dieron el pitazo, llegan, le hacen el, el, el alto, le marcan el alto al conductor, pero ¿sabe dónde? Y les empiezan a hacer, les revisan y aseguraron treinta paquetes de cocaína, este, de treinta kilos, todo esto, pero ¿sabe dónde iban ocultos? Dice, yo ya no pude averiguar, pero en las bolsas de aire de los amortiguadores del tractocamión, no, no sé qué parte de un camión de esta naturaleza, este tipo tan grandotes, tengan bolsas de aire de los amortiguadores del tractocamión, por supuesto que es un pitazo y les dijeron lo llevan entalado, porque si no, quién sabe si los hubieran, este, encontrado, ¿no? Ahí se detuvo a dos personas, Fernando R. y Antonio H., y bueno, los, ya los van a vincular a, ya los vincularon a proceso, y les decretó prisión preventiva oficiosa, y tres meses de plazo para la, para ahondar en las investigaciones, pero fíjese, yo no sé qué parte del camión es esta, es esto, ¿no? Bueno, y me mandan denuncias, eh, dentro del, ahora sé que la sección de denuncias, este, fíjese que me, me, nos mandaron un documento allá en Pijijiapan, tenemos muchos seguidores ahí en Pijijiapan, eh, es una de la comunidad San Antonio Candelaria, que se están quejando porque, eh, con el huracán Están, se hizo en, al margen del derecho, dice, del río Urbina, se hizo una ventana, o sea, se, se abrió esta parte de aquí a la altura del puente, pero es un señor, un ingeniero Germán Acuña Manso, dice, que, eh, esta ventana, a pesar de que es un riesgo, dice, eh, porque si siguen, eh, extrayendo material, eh, la arena, pues, se está llevando este señor Germán Acuña Manso, este, pero ellos advierten que si siguen sacando la arena de ahí, dicen, dicha ventana, se puede abrir, dice, originar una catástrofe, ya que el agua llegará hasta las rancherías Nancinapa, el golfo, el volante, urbina, y provocar pérdidas humanas y materiales, así como en lugares aledaños, en plena producción. Y dice que ya tiene tres años que esta misma persona, ingeniero Germán Acuña Manso, está extrayendo material sobre el margen derecho del río, aguas arriba, dice, y bueno, ellos se exponen que le pongan atención y que sobre aviso no hay engaño, este, y piden también, esto se lo piden en una carta a la Comisión Nacional del Agua, este, para que les diga si este señor tiene permisos de extracción de material de petrio, ¿no?, le llaman, este, porque el señor dice, pues, este es mi terreno y yo sigo escarbando, pero, pues, puedes crear un, una, un problema y un desastre, entonces, y bueno, viene firmado este por todos los agentes municipales de, de la, de San Antonio Candelaria, de Nancinapa, del Golfo de Los Tamarindos, El Volante y Ranchería Urbina. Bueno, servidos con, con esta denuncia, y ya sabe, mándenme sus denuncias, si me manda documentos, si me mandan, este, fotografías, si me mandan, con de más evidencia tengan el, la denuncia, con todo gusto nosotros lo, lo comentamos aquí. Bueno, paso a, ahora sí que, a, a saludarlos, espero que hayan tenido un buen fin de semana, este, ay, bueno, aquí Emi Robledo, saludos, saludos a todos ustedes, Eulalia, Mercedes, buenas noches, muy clara, interesante, gracias, con mucha ética, muy amable, Eulalia, buenas noches, Emi Robledo, saludos, gracias, Carlos Alberto, buenas noches, amiga Susi, gracias, por ejemplo, claro que sí, espero verte pronto, sí, ya, ya vamos a salir también nosotros de confinamiento, Amparo García Sánchez, aquí viéndola, encontraron 23, sí, es lo que decía yo de las casas, pero Dilan, ¿dónde está? Esa es la gran pregunta, ¿dónde está? Por eso yo digo que esta es una, la punta de un iceberg, de una red de trata de personas, este, de tráfico de menores, que, que está operando y que ya encontraron aquí un, una forma de, de, de hacer negocio y comercio a costa de, de los infantes, ¿no? Este, dice Amparo García, aquí, ah, lo de los niños, sí, Joel figura, dice, buena noche, Elixas, desde Tonalada, para que el presidente municipal no descuide el alumbrado público, en Tonalai sabrá para cuándo abrirá Banamexi, Bancomer, ya que arreaga Tonalai, Pijijiapan, y hasta Huista están cerrados, esos bancos, aparte los cajeros, no se dan abasto, fíjense que estuve, estuve comentando, creo que todavía no van a abrir, creo que se van a esperar, me decían a mí, acuérdense que a partir de agosto, ahora sí va a entrar la verdadera nueva normalidad, donde ya regresa la burocracia, lo único que no va a regresar son los, los niños, a las escuelas, este, pero, eh, yo creo que a partir de ahí van a empezar a ver, porque ahora, no sé, bueno, ya están las inscripciones para las escuelas de los, de, hoy vi mucho joven haciendo colas en, en los bancos, pagando, me imagino yo, la, la colegiatura, o la cuota de inscripción, la cuota de inscripción, debe ser, este, y están cerradas las sucursales todavía, y me decía ahí una persona que conozco, que no tienen fecha de cuándo van a empezar a, a, este, a trabajar. Por cierto, que me preguntó también de las zonas arqueológicas, de, sobre todo la de Palenque, bueno, todas las, las de, las de México, este, todavía no abren, eh, probablemente, eh, tomen alguna decisión, regresará el personal en agosto, pero todavía no tienen fecha de, de apertura, hay que estar pendientes nada más, seguramente lo van a dar a conocer. Manuel, antes, es cierto, porque cierran los bancos, dice, la gente hace grandes colas en los pocos que hay, sí, están, están cerrados. Saludos, eh, dice, saludos, desde Tonalá, gracias, muy, gracias, muy amable, Esther. Saludos desde Berriosábal, Juan Carlos, gracias, Guadalupe, gracias, Lupita Atenea, saludos, gracias, muy amable, Oralia, dice, saludos, las bendiga siempre que estamos pendientes, muchas gracias. Ellen Vasca, saludos, cuídate mucho, igualmente. Cleopatra, buenas noches, ¿saben cuándo abrirán los gimnasios para niños? Se supone que ahorita pueden abrir al cincuenta por ciento, pero hay que checarlo, yo no los mandaría todavía a los niños, este, no los expondría a lugares conglomerados, porque es como llevarlos otra vez al, es llevarlos a la escuela. Gracias, Ari Castellanos. Sale, cuídate tú también, Jorjito Centenito, si vas a ver más sobre la vacuna de Oxford contra el coronavirus, saludos. Ahorita te leo más, todo esto está en los portales, ¿eh? De los periódicos. Isabel Molina, bendiciones, me ausenté por salud. Ah, qué bueno, espero que estés bien, Isabel, que no haya sido nada. Marta Luz, buenas noches. Hasta Puerto Arista, Marta Luz, gracias. Y Salín Dardón, buenas noches, saludos. Esther, igual, Marta, saludos. Diego Torres, el día de hoy, dice, aunque no hubo mucha afluencia de personas en la Plaza Ámbar, se detectó un posible caso sospechoso de COVID, ya que una persona en el filtro de la entrada llegó con temperatura, llegó con 37.5 grados de temperatura, sí, está bien, por eso está bien, hay que dejarnos que nos, no pasa nada, ¿eh? No es ningún rayo que mate neuronas ni nada, es un termómetro. Pati López, saludos hasta San Cristóbal. Saludos, Magdi, está bonito tu sticker. Jesús Martín, dice, buenas noches, Tococingo, igualmente, que los, espero que estén bien, Aristeo Javier, del buen amigo César, ¿sabes algo del buen amigo César? Sí, tiene su noticiero, creo que a las ocho, este, y ya está bien, está, está bastante recuperado, lo he leído yo en algunos chats que tenemos. Jals López, dice, muchos saludos, doña Sudo, es muy completa, gracias. María Dolores Ruiz, saludo desde Comitán, saludos, Carmen Ponce, igual, saludos. Maura Reola, buena noche, una pregunta, tengo entendido que pasaría en casa por casa, para ver si hay personas con síntomas de COVID, aquí en la Colonia Linda, Vista, Shancando, vieron del Team Marín, dice, entonces, ¿cómo pueden, cómo pueden saber si hay personas, asintomáticas, no pasan en todas las casas, deberían de vigilar que el personal que mandan haga su trabajo, así es, porque si los mandaron es porque debe haber casos por ahí. Julio César Arguello, buenas noches, muy lamentable del accidente de ayer, ojalá apoyen a los hijos del profe y se aclare y no le den carpetazo, sí, saludo desde Comitán, gracias, Julio César, así es. Sandra Vázquez, hola, buenas noches, buenas noches, Mar, buenas noches, Nancy Soria, hola, Reina Victoria, hola, Doris Capi, bendiciones, igual, Celina, Patricia, buenas noches, Pati, Magali, buenas noches, igual, Guadalupe Robles, sobre la vacuna de los países la están viendo como negocios, ahora se está volviendo una gran competencia, es lo que digo, traen una competencia mediática, están los chinos, están los de, la de Oxford, y la, hay otra rusa, rusa, que por cierto México dijo que iba a explorar la rusa, y la de la gringa, no, que es la de AstraZeneca, hay como cinco, eran como siete, no, el pico, pero del sopilote, dice Celina Pinto, dijimos que no hay pico, Mario Caña, dice, buenas noches, le pido que se recuerde a las autoridades sobre el caso Dylan, sí, ya que el coronavirus no se le ha dado importancia, porque, porque las que somos madres, sabemos la angustia, no, sí debe estar pasándole ahí, este, Juanita, ¿no?, se llama Juana la señora, este, ojalá que ahí vayan viéndole la pista, te decía yo que extraoficialmente, no, no, no lo dice el comunicado oficial, habían encontrado en ese grupo de los 23 niños, a la niña que había jalado al, por supuesto que la niña le dijeron, ve y tráete a ese niño, jálalo, este, o sea, no es, no hay que criminalizar a la niña, ¿verdad? Saludos, este, Irene, chocolate, muy cierto, toles, buenas noches, Maricarmen Castro, dice, ¿sabe usted si las personas estarán haciendo conciencia del uso de cubrebocas en lugares públicos, ya que no salgo? Dice, saludos, sí, en una buena parte hemos encontrado ya más, como anteriormente, sí hemos encontrado más personas usando, este, cubrebocas, pero ahí sí sales y ves que no hay cubrebocas, con que te hagas un lado, con que no te, con que mantengas tu metro y medio de distancia, si vas a ir a la tienda o algo y ves ahí, o ves que si hay mucha gente en la tienda, pues quédate afuera, espérate que salgan todos y ya entras, e igual sales de ahí, te echas gel, o llegas a tu casa, no te toques la cara y te lavas las manos. Saludos, este, Lisbeth, saludos, Nair, saludos, Anita, hasta Palenque, claro que sí, ¿cómo están ahí? Lili Ramos, bueno, Lili, que no nos extrañe que nos cobren impuestos hasta por respirar, medicamentos, productos básicos, plataforma, todos medicamentos y productos básicos todavía no, pero quién sabe. Pepe dice, saludos, muchas bendiciones, igual, saludos de Mérida, Yucatán, saludos, que por ahí vi a un presidente de Motul, es, no sé si lo estoy, de un municipio que se llama Motul, hombre se aventó, está como siempre simpático los, todos los yucatecos, aventó un buen discurso pidiéndole al presidente que por favor ponga atención, este, que por favor vea lo de la pandemia, ¿no? Sabe usted si se, ay, no, se me trabó aquí, Mario, no lo usan, dice, todos y no veo cuándo multarán porque se da miedo, dicen las banquetas, están los ambulantes sin cubrebocas, no han multado, ¿verdad? Vamos a ver qué ha pasado ahí. Magali Chacón, no puedo mandar estrellas porque aquí solo con internet tengo teléfono, no sé si en otro horario puedo mandar el mensaje cuando ando por otro lado. Híjole, yo me agarraste fuera de curva, ahora sí que no sé, Ursus Daniel, si hay culpable, dice, sí, Lick, si hay culpable es el chofer, más no el copiloto, pero que le echen, que le, ¿pero qué? Pero que le dan mucha vuelta, sí, puede ser, yo por eso decía, es que todo, ¿saben qué? Lo feo de todo esto es que falleció una persona, este, hay una familia destrozada y se empieza a politizar el tema, o sea, sí fue un accidente, que vean quién fue, este, si no hubiera ido ahí, no hubiera ido el director del seguro social, fuera un accidente cualquiera, nadie estuviera hablando de eso, etcétera, etcétera. Pero como iba a ir un funcionario, pues todo se politizó y todo, unos contra otros, nosotros, yo por eso las dos versiones, o sea, lo que pasó, lo que dice la fiscalía, lo que dijo, este, eso también lo estuvimos publicando, lo que informó el seguro social y lo que dice también la viuda, o sea, todos tienen, este, voz en esto, ¿no? Manuel Orantes, si el Spark tiene el golpe atrás y la camioneta adelante, dice Manuel, Esperanza Cruz, buena noche, dice lo lamentable, el doctor Cancino de Villaflores, se perdió el doctor Cancino de Villaflores, sí, hombre, te digo, pobre, no, no, estaban buscando plasma y y falleció. Yolanda Esquinca, dice la guachin, ¿qué es eso? Amanda Delgado, que no mamá, que poca ya ni vergüenza tienen, dice. Yolanda López, hola Susi, urge que en Tapachula sea obligatorio el uso de cubrebocas, hay mucha gente irresponsable, si puedes informarnos del barrido sanitario casa por casa, creo que ya se suspendió y no se, pues ya no se informa, fíjate, al respecto mucha gente quedó a la espera en las colonias populares, fíjate que ya no sabemos, ya no han, ya no han, este, comentado cuántos están haciendo el barrido, si están, ya se han de haber acabado las medicinas, Hernán Calvo, gracias, gracias, este, Channel Inet, muchas gracias, Silvia Gutiérrez, saludos, Susi, me completa su información acá recuperándome en mi casa, pues me dio COVID, ay, no me digas, Silvia, por favor, cuídense mucho, que hay muchos asintomáticos, la verdad, no le deseo a nadie, todo lo que pasé, saludos, híjole, Silvia, no, pues cuídate mucho, hay que, hay que, este, reponerse, Antonio Suero, las tres mujeres deben de ser acusadas de secuestro, sí, la verdad, sí, todo el peso de la ley, no ven que las, los, los presionaban, les pegaban, les, va, Doris Capi, dice, sí, ya escuché, pobres, no saben ni dónde se fueron a meter, dice, Ismael Pinto, buenas noches, saludos desde Palenque, dice, no hay que, hay que buscar culpables que no dejar desamparada a la viuda, dice, sí, más que buscar culpables, es no dejar desamparada a la viuda, ni a los hijos del profe, porque es truncar el futuro que tenían junto al papá, sí, además que era el único proveedor, ¿no? Saludos, este, Luz, Eugenia, eh, Yoli Gutiérrez, saludos, excelente, gracias, muy amable, Emi Robles, saludos, querida Susana, igualmente, Emi, Eulalia, saludos, Mercedes, muy clara, gracias, muy amable, Carlos Alberto Aguilar, buenas noches, Susi, gracias por informar, siempre cuídate, hay que, nos cuidemos, todos los que estamos aquí, nos cuidemos mucho, Amparo García, acá viéndole, encontraron 23, ah, sí, lo que te decía, bueno, Juan Fiora, les paso a, a, les, les, les informo ahora de los casos de, eh, que han ocurrido, eh, por municipio, y, ya saben, después de diez, ya, hasta, hasta diez voy a dar, diez casos, que tengan diez casos, Tuxta Gutiérrez, dos mil ciento tres, Tapachuelo, ochocientos doce, San Cristóbal, trescientos once, Chiapa de Corzo, ciento veintiséis, Comitán ciento treinta y tres, Tonalá ciento veintiuno, Wixla noventa y dos, Palenque ochenta y ocho, Coso Cuauta setenta y seis, Ocosingo setenta y uno, Carranza setenta, Riega cincuenta y nueve, Pichucalco sesenta y tres, Berrosábal cuarenta y ocho, Villaflores y Motosinta con cuarenta y cinco, Huehuetán treinta y tres, Tustachico treinta y uno, Reforma veintinueve, Comalapa veintisiete, Pijijiapan veintinueve, Yajalón veintidós, Altamirano veintiséis, Acala veintidós, San Fernando dieciocho, Mapastepec veinticinco, Bochil veintiocho, Cacahuatán dieciséis, Suchiapa quince, Las Margaritas diecisiete, Benemérito dieciséis, también Villacorzo dieciséis, con catorce, Simojovel y Suchiate, Sintalapa quince, Tumbala once, Tila once, Mazatán doce, Juárez diez, y Tuzantán diez, el resto con menos de nueve, de nueve casos, así que ya están, este, ya entraron los que ladran aquí, cuando va a temblar, este, y bueno, ¿qué les informé hoy? Pues les decía yo lo de las vacunas, este, pues ya es una competencia, a ver quién saca la vacuna y en dónde lo prueban, al menos Brasil, la vacuna china de, de Wuhan, la van a probar ya en, con el personal, con trabajadores de salud, la de la unidad, la Universidad de Oxford, y pues también, todas han comprobado que es segura y que tiene poca reacción, este, el problema es que no lo han probado en, como las prueban las vacunas, que lleva años, porque, haga de cuenta que, te ponen la vacuna y, pues al principio a lo mejor no tienen nada adverso, te tienen que vigilar un, un periodo de, un periodo largo, para ver si no, hay secuelas posteriores, pero bueno, aquí lo que urge es sacar, este, la vacuna lo más pronto posible, entonces vamos a ver con cuál se, con cuál se arregla México, si, había una rusa, este, también con ellos decía, y bueno, pues prepárese, porque va a pagar usted impuesto de Netflix, de Amazon, si compra usted, este, por estas mensajerías, Mercado Libre, Airbnb, si se va usted a pasear, aquí a San Cristóbal, hay algunos alojamientos que eran de Airbnb, se anunciaba, pues también le van a cobrar el 16% de IVA, ya un juez dijo que, aunque se quejen, tienen que pagar impuestos, y eso no los van a trasladar a nosotros, bueno, que dijeron hoy, recordar que a partir del primero, que el primero de agosto, expira prácticamente, el, el decreto este, oficial, eh, donde va a regresar la burocracia, que no lo va a hacer el sábado primero, verdad, de agosto, sino lo va a hacer el tres lunes, este, entonces ahí, ahí vamos a empezar a ver ya la de, la de verdad, la nueva normalidad, y cuántos tenemos en Chiapas, según Salud Federal, cinco mil cuatrocientos sesenta y seis casos confirmados, ochocientos setenta fallecimientos, han bajado el número de fallecidos, afortunadamente, siete más que ayer, pero se acuerda que una vez que veintitantos habíamos reportado, este, y menos casos también reportados confirmados, treinta y cuatro más que ayer, eh, le di las dos versiones de, del accidente donde estaba, estuvo involucrado el, director del seguro, Soer Robledo, que, eh, según la fiscalía, el, el maestro tuvo, bueno, fue responsable porque invadió el carril contrario, y que se impactara el vehículo con el que iba el, el director, este, y que bien, iba en exceso de velocidad, sin embargo, la otra versión es la de la esposa, que dice que le quieren echar la culpa a su esposo del accidente, que en realidad fue, que ella sabe que fue por atrás, que lo, que lo alcanzaron por atrás del vehículo, eh, dijo que no iba en estado de ebriedad, este, este, y pidió justicia, que ella es, quedó sola, y el único que llevaba los alimentos a la casa, pues era el maestro, este, y bueno, esto que es terrible, el desmantelamiento de esta, de esta, de este grupo de, trata de personas, donde rescataron afortunadamente a veinte, veintitrés menores de edad, todos indígenas evidentemente, y detuvieron a tres mujeres ahí, este, pero no, buscando al niño Dylan, este, no lo encontraron, pero seguramente, esa va a ser la primera pista, para dar, quien sabe que más, se nos vamos a encontrar, en estos casos de abuso a menores, este, porque ahora los usaban a estos niños, para vender artesanías, en el centro, pero quien sabe que otras cosas, no nos vamos a enterar, o no vamos a conocer, y ojalá que, me equivoque yo rotundamente, porque, también está el tema de la pornografía infantil, y está el, el tema de abuso a menores, que cuidar mucho a los niños, hay que estar, siempre mirándolos, eh, donde vayamos nosotros, a algún lugar que los llevemos, a un parque o algo, bueno ahorita no, pero cuando los puedan sacar, hay que estar muy vigilantes a los niños, a los niños les dicen, te doy un dulce, y se van, porque pues, confían en la persona, bueno, le decíamos que ya, eh, se emitió la declaratoria, por el tornado este, que pegó a las colonias, Paulina Aguilar Arroyo Blanco, y otras, otras más, este, pues van a recibir recursos del Fonden, bueno, el gobierno, y así van a ayudar a las personas, y que más les comenté, pues estas, estos treinta kilos de, cocaína que decomisaron, en el tramo carretero, San Cristóbal Comitán, la FGR, pero que lo que me llamó la atención, estaban ocultas en las bolsas de aire, de los amortiguadores, no sé qué es, le digo yo, no, no, no alcanzo a entender, estos camiones, donde llevan una bolsa de aire, de los amortiguadores, pero bueno, y este, eso es lo que platicamos hoy, saludo a los, a los que, a los que entraron apenas, diría Manuel Orante, ¿son acierto? ¿por qué cierran los bancos? sí, sí, hombre, está muy, muy, este, más impuestos, dice, más impuestos, declaratoria de Tusta Gutiérrez, sí, María Guadalupe, Rebeca Hernández, sería alentador saber cuántos recuperados por municipios, ay, me vas a hacer trabajar, está de hecho, mira, lo puedes saber, si entras a la página, www.coronavirus.go.mx, viene el mapa de, a ver si se los enseño así, me va a regañar aquí mi, mi ingeniero, pero, ande cuenta, es esto, ahorita se los, se los enseño, sí, sé que algunos no están, mirando, pero miren, ande cuenta, viene el mapa de la república, y, se aparece así, a ver, chécalo ahí, Richard, sí, aparece así, y, en el mapita, uno viene por municipio, le va uno picando a cada municipio, y te va apareciendo, y te despliega el municipio que tú quieras, con los datos, de confirmados, negativos, sospechosos, defunciones, recuperados, y activos, acá tengo, por ejemplo, el de, Tuxtla Gutiérrez, habla, obviamente, son más casos, los que reporta aquí por municipio, habla de, dos mil, doscientos cincuenta y siete, confirmados, son los datos de salud federal, habla de, mil quinientos noventa y cuatro, recuperados, trescientos catorce defunciones, Tuxtla Gutiérrez, y sospechosos, ciento sesenta, y bueno, así te va desplegando, te pone gráficas y todo, este, por cada municipio, si tienen o no tienen, este, eso es lo que, lo que aparece, lo pueden consultar, dice, Adriana, en mayo nos llamaron, nos llamaron para enviar copias, dice, ay Dios, Ángel Gómez, saludo desde acá, Coyagua, Carolina Esquica, buenas noches, saludos hasta Carolina del Norte, gracias Carolina, ya no habías entrado, Adriana González, hola, buenas noches, ¿habrá algo acerca del programa Apoyo a la Palabra? ¿Cuál es ese? Este, programa Apoyo a la Palabra, ay, dame luz, es que conozco lo de los adultos mayores, lo de las becas, por cierto, lo de las becas no les he dicho, este, Gustavo Culebro, esas mujeres son un peligro para la juventud, en San Cristóbal de las casas, si las dejan libres, las autoridades serán los responsables, de los niños robados o perdidos, sí, hombre, saludos, restamar, Leti, muchos saludos, bueno, Pati Maldonado, César Cancino tiene bloqueada su cuenta, ah, no se la han recuperado, es eso, vi en una entrevista que tuvo con el doctor Fernando Guillén, le faltaban 19 días, ah, caray, sí, pero creo que estaba en su, no sé si le bloquearon la personal o su fanpage, porque te mandaba a otra, a otra, a otra, este, a otra página, no, Gracie Grajales, excelente, gracias, muy amable, saludos, María Teresa, Angélica, es riesgoso, dice, bueno, Sergio Miguel, saludos, compartimos tus noticias a través de Editorial Office, Express Tonalá, gracias, muy amable Sergio, Gracie Grajales, saludos también aquí, Cleopatra, rara, rara, dice, saludos de Tapachula, saludos, Shio, también saludos, Minet, saludos, bueno, saludos a todos ya los que no, Marinés Pinto, hasta Palenque, claro que sí, Clara Vázquez, buenas noches, bendiciones, en Oralia Pérez, dice, saludos de, igualmente, uy, estuvieron muy cálidos todos ustedes, estuvieron mandando muchas bendiciones, muchos saludos, bueno, de ustedes para acá y de mí para allá, de yo, quiero decir, bueno, sea tonta uno también, bueno, yo le agradezco mucho su atención, recuerde, cuídense mucho, por favor, esto no ha terminado, pero tampoco tengamos pánico, no tengamos temor, no podemos vivir espantados, todo el año, toda la vida, sí hay que salir con todos los cuidados, ¿no?, ya este, con todos los cuidados del mundo, y esto va a pasar, ya va a pasar, ya vamos, no vamos al final, pero ya vamos mejor, que cuando empezamos, este, con, con ustedes, en este programa, este, que tuvimos temores, tuvimos mucha angustia, y eso, y ahorita yo creo que hay que, empezar a relajarnos un poco, pero no las medidas de protección, relajar nuestro espíritu, más o menos, respirar, y estar más tranquilos, bueno, yo le deseo que tenga usted una feliz noche, y yo lo veo mañana en punto, de las nueve de la noche, y le recuerdo, síganme en mis redes sociales, estoy como Susana Solís Informa, en Facebook, en YouTube, mi página web, susanasolisinforma.com, como arroba, Solís Informa, en Twitter, y estoy también, como susanasolís, guión bajo, informa, en Instagram, que pase usted muy buenas noches.